¿Cómo queréis? Y no pierdas un detalle, eso es Este es tu viaje ¿Estáis conmigo o no? ¿Estáis conmigo o no? Ok, vamos allá El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusta engañarte Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos fugaces que vienen y van El pasado es recuerdo, el futuro un sueño Y el presente un instante puñetero Que nunca se está quieto Lo que aprendemos lo desaprendemos A veces solo para aprenderlo de nuevo Hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo Pero solo se pierde lo que se tiene Y el tiempo no es nuestro Todos buscamos un consejo O un truco O un maestro Pero en verdad nadie sabe de qué va esto O cómo se hace, ¿verdad? Es solo un viaje Aprende Aprende Que la vida es un viaje Que la vida es un viaje Aprende Que la vida es un viaje Que la vida es un viaje Que la vida es un viaje Amigo, vive Aprende A valorar el paisaje Cuéntate cada detalle Guarda Y sigue Guarda cada detalle Y sigue ¿Cómo? Algunos quieren creer Que todo tiene un porqué Lo que no sé es por qué Lo creen Dicen que si no la vida No tendría ningún sentido Yo digo Porque habría de tenerlo, amigo Aprende es que las cosas pasan Y no eres el centro Que no ganas siempre El que tenga mejor argumentos Que merecerse algo No significa tenerlo Pero también que tarde o temprano Siempre te ocurre algo bueno Sí Sí que hay un cierto equilibrio Todos queremos más Pero es verdad Que vivimos en ciclos Pierdes por un lado Lo que ganas Por otro sitio Y de ti depende Para orar Lo que hay en tus bolsillos En este viaje No hay camino Hay un final Y hay un principio Somos nosotros Los que elegimos El recorrido Así que escoge Al menos uno Que sea entretenido ¿No? Aprende Que la vida es un viaje Que la vida es un viaje Aprovecha lo que te ofrece Vivir Aprende A Valorar el paisaje A Valorar el paisaje Quítate cada detalle Cuando lo recibe ¿O qué? ¿Cómo? A medida que viajas El tren va más y más de frisa La vida tiene esa ironía Cuando va despacio No te apetece el paisaje Y cuando te apetece Ya no hay tiempo para pararse Los bachas son la salsa Que le ponen picante a este viaje Y todo liso y recto No es interesante Hay que enamorarse Empadarse Caerse y levantarse Recuerda Siempre levantarse Puedes compartir distinto Tramos con distintas gentes Y hacer otros Y hacer otros tú solo Porque también apetece Pero parar no es una opción Y retroceder Y cambiar de vagón Y que otro viaje por ti No se puede Escucha y fuera Y atiende Las mismas vistas Nunca pasan dos veces Exprime cada instante Que te ofrece el paisaje Y no pierdas su detalle Amigos A valorar el paisaje Consciente de cada detalle Guárdalo y sigue Este es tu viaje Una buena idea entonces, ¿no?